Esa mulata Si la vieran Cómo mueve La cintura Porque es toda sabrosura Si la vieran Cómo mueve La cintura Porque es toda sabrosura La mulata Me la llevo yo La mulata Me la llevo yo La mulata Me la llevo yo Me la llevo Pa' bailar el guaguangó La mulata Me la llevo yo Ay que mulatona Más sabrosona como no La mulata me la llevo yo Me la llevo a Puerto Rico Y la traigo a Nueva York La mulata me la llevo yo Como tengo la mulata Ya yo me voy La mulata me la llevo yo Me la llevo Me la llevo La mulata me la llevo yo Me la llevo Porque yo soy pa' gozo La mulata me la llevo yo Me la llevo Me la llevo Esa mulata Esa mulata una rica Me la llevo La llevo para bailar Me la llevo Ya yo me lleve la prieta Me la llevo Y ahora quiero adelantar Me la llevo Mira la que linda viene Me la llevo Mira la que linda Me la llevo 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 Ay para bailar Me la llevo Esa mulata sentada en la butaca Me la llevo Me la llevo Me la llevo Me la llevo Y me la llevo pa' bailar Me la llevo Con mi mulata pa' gozar Me la llevo 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 Me la llevo